muy buenas amigos de freakbox aquí manolillo de nuevo en daylights me gustaría que me comentarais si se me escucha bien mientras esperamos a ver si se anima alguien os comento que he tenido que repetir una parte de ayer porque los checkpoints son una mierda de este juego los checkpoints vale gracias por la respuesta y bueno por donde diga los checkpoints son una mierda están situados en sitios ilógicos en mitad de he tenido que repetir lo coger de nuevo todos los fragmentos de la segunda parte de ayer y romper el sello pero bueno vamos a continuar donde lo dejamos que fue justo donde rompimos el segundo sello vamos a empezar ya voy a subir un poco el volumen lo tengo un poco bajo se aceptan hipótesis sobre la historia yo creo que nuestra protagonista tiene algo que ver o se ha criado en este hospital o cualquier cosa el doctor mercer el personal de mantenimiento ha finalizado las modificaciones que usted solicitó en su despacho además de asegurado de que sólo ciertos miembros del personal están involucrados en pequeñas partes del proyecto mayor tal y como usted me pidió su nuevo escritorio debería funcionar a la el preso 58 lleva bajo mi directa observación toda la semana su estado de ánimo sigue igual parece haber contraído algún virus que le provoca fiebre y que le hace balbucear incoherencias las enfermeras se están cuidando de él cuando acabe la observación realizaré una nueva evaluación de su estado perfecto bueno pues no sé que nos interesará mucho pero estoy bastante mejor de mi catarro pero bastante bastante vaya el día y la noche comparado ayer con hoy ahora está guardando contenido eso es un checkpoint el paciente 9f ha sido ingresado con quemaduras del 60% del cuerpo se están realizando injertos de piel bueno esto tampoco voy a intentar leeros los trozos importantes parece que empezamos a ver un poco de variedad en los decorados estaba ya un poco cansado de tanto pasillo la verdad otra carta que no esto es muy importante a ver si no me quedo atrancado como ayer que ayer me quedé atrancado vale acaba de encontrar un pasillo secreto pero por la cara me vuelven a recordar lo de las bengalas pero algo será que no es muy importante ayer ahora tengo demasiadas bengalas nunca tendré demasiadas bengalas Vamos a encender una luz Porque estas luces no es Nos ayudan a A saber donde pueda haber Mira, ya es un fragmento El oficial Stryker ha sido suspendido Sin sueldo hasta nuevo aviso Se ha abierto una investigación formal a raíz de las acusaciones De castigos brutales a los presos Y de tácticas de tortura La investigación se va a llevar a cabo De manera totalmente interna El conocimiento público al respecto debe ser mínimo Pues nada Parece que es un proyecto Abre, abre, niña Quiero saber lo que hay ahí Vamos a ir a ver el váter Vale, me voy a encontrar con la lucha Creo que se... Los grititos de Twitch He contado una barra luminosa Ahora mismo nuestra misión es encontrar los fragmentos Paul, pasa algo raro con el preso 203 Anoche Greg y yo le oímos chillar de una manera muy extraña Ni siquiera aparecía su voz Cuando llegamos a su celda El ruido cesó Aunque el preso seguía gritando Parecían dos voces diferentes No sé cómo lo hace Pero me horroriza pensar en ello En cuanto las luces parpadean Se pone a gritar Ese estilo está bien De la cabeza Pablo y los demás presos No paran de pedirnos Que nos devolvamos al piso de arriba No tengo ni idea de qué hacer con él Pues nada ¿Tú? Unos pasos Parece una cárcel El pasos aquí Donde tenían Encerrado a La gente más peligrosa ¿No? Me estoy haciendo una picha en lío contando Hostias ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, ya se ha cambiado No, no va a ni pintar Ahí está No lo puedo leer desde aquí Hay un fragmento Lo estoy viendo desde aquí A ver si podemos No, así de ahí No, así de ahí Lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer Sabía que ese guardia me lo iba a jugar Ayer durante la comida me encontré un gusano en el puré de patatas ¡Qué asco! Sé que ha sido él porque cuando me pasó la bandeja con la comida Me dijo que aproveche, monada Con una sonrisa retorcida, mañana era sacrioso Ahí está, ahí duro, ahí en la cara, en la cara Vamos a la barra luminosa No sé, aquí había una ¿No puedo cocerla? No, aquí no Esta ha estado cerca Esta ha estado cerca Voy a meter la mitad de los elementos Voy a intentar alisar las habitaciones que todavía no he dicho Esto de aquí ya ha estado Por aquí, sí, por aquí creo que no Bueno, no hay nada De todas maneras Y por aquí Estaba frío Genial Bueno, vamos a seguir buscando Los paracinempitos Por aquí sí he estado, ¿verdad? Así he estado Así he encontrado los fragmentos Ya sabéis que hay que encontrar los fragmentos Luego hay que encontrar El sello ¡Joder! Cada vez aparece más cerca, ¿eh? En la bendita de su madre Bueno, le voy a dar un poquito de brío No sé si he pasado ya por aquí 20.000 veces O es que Son todas las salas iguales Aquí hay que usar luces químicas Yo no la tengo recién Abierta Recién la uso Pues tengo que tirar de bengala Este sitio es nuevo Este sitio es nuevo Está vacío Vale, hemos encontrado La puerta que tenemos que abrir Ya sabéis que encontrar Ya sabéis encontrar los tres fragmentos que me quedan Paracitadamente Extraño A ver, voy a intentar A ver si hay algo por aquí Interesante No hay nada. Vendré de aquí, ¿no? Yo creo que vengo de aquí. Si. Si voy por aquí. ¿Dónde estarán los fragmentos estos? Vale, vale. Cuando hay cajas sin abrir es buena señal. Cajas sin abrir son buena señal. No, las voy a dejar cerradas para saber que no he tirado por ahí, ¿vale? Porque luego me hago un lío. Vale, vale, vale. Aquí no hemos estado. Aquí no hemos estado. A atención del personal, el equipo de mantenimiento ha llevado a cabo unas pruebas en el sistema eléctrico de la prisión y no han encontrado ningún indicio de cableado defectuoso. El generador principal también parece funcionar con normalidad. Si los problemas persisten, se recomienda a los guardias que den parte a la secretaría de las instalaciones. ¿No? Claro que sí. La información. ¿Eh? Quiero preguntar dónde están los fragmentos. Están todos los teléfonos descolgados, ¿eh? Sí, full de bengalas, voy a full de bengalas, bueno, de fragmentos nada, vamos a continuar, por esta abertura, hola, ya que me quedan dos fragmentos nada más, se me quedan dos fragmentos, por aquí creo que no me he tirado, tengo demasiadas bengalas, ya llegará el día en el que me hagan falta todas, vale, por aquí, creo que por aquí era por donde me había tirado, coño, ¿quién me ha tirado esto? Quiero fragmentos, ha una llamada ahí con dos cojones, vale, vale, su cuerpo estaba cubierto de cortes con forma de laberinto, por toda la piel e incluso en la lengua, le faltaban los ojos, no se sabe si lo han infligido, si se lo han infligido el mismo o si es obra de otra persona, cuando nos disponíamos a buscar indicios en el interior del túnel, el doctor Mercer ha intervenido, haciéndose cargo de la situación, ha seleccionado un pequeño grupo de guardias, de su confianza, por supuesto, para realizar la inspección, se ha considerado que lo mejor era contarle a la familia de la víctima que se trata de un homicidio, hemos preparado los restos para la infligación antes de mandarlos a la ciudad, vale, me queda un fragmentito, que seguro que me lo he dejado por ahí muerto de risa, que hay que pasar por aquí otra vez, quiero bengalas, vale, aquí no he estado yo, aquí no he estado yo, se han notificado numerosos apagones eléctricos, puertas de celdas que se abren y se cierran solas, y otros fallos eléctricos que han sido debidamente registrados, el equipo de mantenimiento realizará mañana una serie de pruebas en la instalación eléctrica, y en los cuadros de mandos, vale, vale, ya tengo todos los fragmentos, ahora creo que es cuando me va a venir la visita de mi queridísima amiga, ¿no? me cierran la puerta ostias bueno, vamos a buscar el sello, le dan notas, no sé si podremos aceptar más reclusos, hemos llegado a un punto en el que tenemos cuatro presos por celda, los veo llegar desde la recepción, y cada recluso que entra tiene más cara de loco que la anterior, no sé si la penitenciaría va a poder aguantar un nivel tan alto de ocupación, y las cosas que se caen, vale, hemos encontrado el sello, ¿verdad? no sé si no sé si si no 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 sé si es el momento de echar a correr, porque como me encuentre a la a la monja frustrada, mierda, 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 ostias quiero ver el mapa bien, ostias no, 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 otra vez no mierda, mierda mierda ostias ostias que hija de puta la hija de puta me ha agarrado por el cuello, no sé que coño me ha hecho una así que vamos a ver ufff todo he conseguido otra vez los fragmentos tiene tela la cosa pero es que me ha dejado encerrado y con el sello no puedes sacar las bengalas jeje jeje bueno, voy a intentar ir rapidillo ¿vale? joder madre mía se podría quedar tranquila en su casa no? le digo yo Bert Augustin no se presenta desde hace dos semanas al trabajo, su supervisor creía que había dejado el puesto que dejó el puesto ya le había oído quejarse en varias ocasiones de escuchar misteriosas voces de mujer por los costillos sin embargo un empleado de mantenimiento que estaba limpiando de herrumbre la puerta que da acceso a la alcantarilla percibió un olor muy desagradable que parecía provenir del interior del túnel situado junto a los muelles y al inspeccionar su interior encontró los restos mutilados del señor Augustin vale tenemos el primer fragmento voy a quedar la línea por la colegio por la colegio donde la colegio no nos han convertido en nuestra materia aquí porque los minutos han hecho por la colegio por la colegio por la costa En la penitenciaría de Mid-Island se han estado produciendo episodios violentos con una frecuencia cada vez mayor. Según una investigación llevada a cabo por las autoridades municipales, presos y guardias han sido responsables de una cantidad de incidentes violentos superior a lo habitual. Y el personal de la prisión parece incapaz de explicar por qué o de desarrollar un plan para poner fin a la situación. El jefe de policía, Sherman Willis, ha anunciado que si es necesario el departamento se trasladará a la prisión para garantizar que ésta funcione con normalidad. Cuando se le ha preguntado acerca del rumor de una posible desaparición o fútbol de presos, Willis se ha negado a responder. Vale, me quedan cuatro fragmentos. Lo más coñazo del juego es que casi todas las salas se parecen y es muy laberíntico. Es muy laberíntico. No sé si está acaso hecho o... Al parecerse todas las salas te da la sensación de que... O ya has pasado por allí o... Siempre tienes esa duda. A ver, informa. Aquí había un fragmento, ¿no? Bueno, a ver si la niñita de los huevos me deja tranquilo un rato. Siempre es la misma, ¿eh? Barras luminosas. Hello. ¿Por dónde venía yo? Yo venía de aquí. ¿Quién está ahí? Yo creo que sí vengo de allí. ¿Aquella luz del fondo? Hay una luz. Aquí ya ha estado, porque está la puerta abierta y no hay fragmentos. Vamos a ver por aquí, que es casi todo igual, estas son las habitaciones, son casi todas iguales, las salas estas de información, sin duda ese es el que más miedo da, el grito. Bueno y los pasos también, los pasos también, porque los escucho como si lo estuviera detrás. Aquí hubo uno, la música está cambiando. Se ha producido un notable aumento de la violencia por parte de los presos. Creo que esto, como yo ya lo he leído antes, no lo voy a leer porque como lo he leído antes, me había dicho paso, me había dicho caso, yo no sé para qué os doy ideas. Sí, este es el de... Es que se ha encontrado otro cadáver. Bueno. Quedan dos fragmentos. Vamos a ver si nos encontramos rapidito. ¿Por aquí hay pasado? Por aquí no se lo hay pasado antes, no. Vamos a seguir recto. Cuatro. ¡Ostias! ¡Cajón malo! ¡Cajón malo! ¡Cajón malo!!! Pues ya me dejaba eso. Intento de fuga por parte de los presos. Los guardias los han interesado y se han disparado. El preso 48 se halla estable pero el otro falleció durante el incidente. el Dr. Mercer va a aplicar en el paciente un tratamiento experimental en la serie no sabe nada el Dr. Mercer vale, venga que me queda un fragmentito un fragmentito un fragmentito no me está con nada vale, creo que está ahí vale el Dr. 203 se ha negado a guardar silencio antes de que apague las luces se ha puesto a gritar que una sombra negra había venido a por él o algo así el muy cabrón ha puesto al resto de reclusos de los nervios lo he enviado al agujero un mes Buster lo vigilará mientras está allí por Akerna vale, vale, vale verita, verita, tengo ya todos los fragmentos aquí se ha movido algo estoy a full de barras luminosas tengo que ir a donde a conseguir la biblia de los cojones que va a ser si, por aquí vale como te escucho el ruido detrás mía yo creo que va a ser por aquí joder vale vamos bien, venga vale ahora nuestra misión es llegar a la otra parte del hospital sin que nos crucemos con la mierda de la niña loca esta es que claro, esto es tan pasillero que... si mira la señorita qué guapa es no, tío no me jodas, hombre pero si esto no ha pasado antes si quiero huir bueno, pues le doy un beso de la biblia vale 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 vale, bueno y ahora es... no, 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 no No, 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 no. Joder, me estoy encerrando yo mismo. Por aquí no hay puerta, sí que hay puerta. Pero es que por aquí no es. Es que por aquí no es. ¿Pero dónde era? No, 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 no. Joder. Corre. ¡No! No, mierda. Hija de puta, ¿cómo corre? No. ¡No! ¿Alguien ahí? Joder, tío, es que no me acuerdo por dónde era. Por ahí no era. Viene detrás mía. ¡Viene detrás mía! 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 Estoy muerto. No, tío. No, tío. Bueno, estoy cerca, eh. Sin querer. Sin querer, sí. Casi en el final. ¡Joder! No, no, no... ¡Viene detrás mía! ¡No, no! ¡Viene detrás mía! ¡Viene detrás! ¡Viene detrás mía! joder